Este es su canal El Peatón Analítico Fíjense que pues creo que está subiendo de nivel La temática con el señor Javier Miley Que pues ofendió a México, los mexicanos Pero pues realmente Pues yo como lo veo Lo veo pues una persona pues Tiene un coeficiente intelectual pues más o menos Más o menos, yo les digo que Que una persona que llega a un nivel de la presidencia Pues debe de ser moderado Precisamente este Hay perfiles, hay muchas cosas que pues Que tienen que tomar en cuenta O tuvieron que tomar en cuenta los argentinos ¿Por qué? Porque hay nada más de dos sopas Para sacar adelante a su país La dolarización pues es una buena idea Una idea hipotética Pero a final de cuentas El dueño de la moneda Con la cual vas a hacer todas tus transacciones Debe de aprobarla O si no pues Yo les voy a poner el ejemplo de Cuba En Cuba Definitivamente cuando uno va A ese país Tiene que cambiar en dólares ¿Por qué? Porque La moneda, por ejemplo La moneda mexicana La moneda de cualquier país latinoamericano No vale No he intentado con el euro Pero posiblemente tenga un valor Pero el dólar es lo que se destila Pero eso no quiere decir Que todas las transacciones se hagan en dólares Vas a tener totalmente todas las prerrogativas Del pueblo norteamericano Si no Pregúntenselo a Puerto Rico Que es un estado asociado con los Estados Unidos Tienen todas las instituciones El dólar es lo que La rifa Lo que es la transacción Es parte de Estados Unidos Pero Tiene un convenio Pero, pero Tendrán el pasaporte Tendrán la nacionalidad Pero no es parte Totalmente de los Estados Unidos Esto tiene que ver mucho con historia Tiene que ver mucho con La historia universal Tiene que ver mucho con la primera guerra mundial Los que no han estudiado muy bien La primera guerra mundial Pues deberían de hacerlo Y con la segunda guerra mundial En donde pues también Muchos exiliados alemanes Se fueron hacia Argentina Pero Ahora En el 2023 Ahora Terminando un año La posición de Argentina Y la posición de México Es muy distinta En primera Geográficamente Pues no es lo mismo Tener de vecino A la primer potencia Mundial La superpotencia A tener Como vecinos A pues Países Este También Este De tu misma De tu mismo nivel Y en este caso México Se adentró A un tratado De libre comercio Telecán Precisamente Con la primer potencia Y con la Si no me equivoco Es la Octava potencia Mundial Que es Canadá En un término Cuando precisamente Este Se hizo La globalización Que el capitalismo Cuando se vendieron Las empresas del estado Y nos adentramos A competir Con Estas potencias Y lo único Que pasó Es que En México Las empresas Del estado Se vendieron Pero se vendieron A los puros cuates Del presidente En turno Se repartió Entre la oligarquía De México Y nada más Había Una familia De los más ricos En el Radar Internacional Que eran Los Garza Sada Ahora Pues ya hay Como 50 60 Pero todo A raíz De las empresas Del estado Que se privatizaron Y después De que Se Hizo la competencia Con los Estados Unidos Y con las Empresas canadienses Pues que es lo que Iba a pasar Pues por supuesto Iban a quebrar Las empresas Nacionales Al quebrar Las empresas Nacionales Se hizo El fobaproa Se hizo El rescate Bancario Y en donde En vez de rescatar A la población Económicamente Que estaba Quebrada Se rescataron Precisamente A las empresas Que habían Vendido El estado Y posteriormente Después que La rescataron Después las Vendieron Sin impuestos A los Extranjeros Entonces Pues realmente Lo que pasó Aquí es que Esa deuda De ese rescate Y esa venta De esas Empresas Las vamos a Seguir pagando Nuestra generación Nuestros hijos Nuestros nietos Nuestros bisnietos Ni siquiera Hemos bajado A los intereses De ese Ese dinero Que pasó Precisamente Pensando De que Pues Íbamos a llegar Al primer mundo Íbamos a ser Capitalistas Y hoy En día Tenemos un sistema De producción Quebrado Ahorita Pues nada más Las únicas Empresas Del estado Lo único Que produce México Es energía CFS Quedó con el 52% De la Producción Y por ahí Hay muchas Empresas Transnacionales Que pues este Contratos Leoninos Donde el estado Les tiene que pagar Una millonada Por producir Energía Y comprársela A fuerzas Y por ahí Se rescató Pemex No del todo Está rescatada Pero a final De cuentas El energético Está Ahí Pero La problemática Que hay En este tipo De economías Y con todo Respeto Para el Hoy Presidente Javier Milei Economista Pues Los economistas Se equivocan Y se equivocan Precisamente Por no Ver La historia Universal Y no Conocer Sus errores Quien no Conocer Su Pasado Tiende a Cometer Los mismos Errores Y creo Que Argentina Pues este Lo que menos Necesita Es De nuevo Equivocarse O si Su Plan es Totalmente Vender a Estados Unidos Y hacer una Asociación Con Estados Unidos Como Puerto Rico Para ser Otra Colonia De Estados Unidos Pues a lo mejor Pues puede ser Puede ser Que ese sea El camino Pero A final De cuentas Pues El racismo No No En Estados Unidos No es Precisamente Del color De la piel No es Precisamente De La Fisionomía De las Personas Sino Es La raza La raza Y Quiero decirle Al señor Miley Javier Miley Presidento Electo De Argentina O sea El presidente La verdad Que no me Interesa Mucho Su Trayectoria Y él Como Persona El pueblo Argentino Si El que yo Admiraba Es Diego Armando Maradona Otra cosa Y el señor Pues yo creo que no es Ni Maradona Será el presidente De los argentinos Y pues Y también De las Cuestiones Que Ofende A México Pues Cada quien Tiene que mirar Su nivel En este caso Ni caso Hacerle a Una persona Así Porque Por tantos Problemas Que se va a enfrentar Y sobre todo No es lo mismo Un economista Llegar Y Enfrentarse A todo un sistema Político Donde Donde hay Donde hay división De poderes Donde existe El poder Ejecutivo El legislativo Y el judicial Y en donde Hay instituciones Y en donde Vas a encontrar Tu oposición Y en donde Pues Agarrar y quitar Instituciones De un plumazo Y Echar gente A la calle Pues Va a tener Consecuencias Y Esas consecuencias Las ha tenido También aquí Este El mismísimo Presidente de México Andrés Manuel López Obrador Pero A final de cuentas Arrieros somos Y en el camino Andamos Y todo esto Pues tiene que ir Caminando Por lo pronto En México Rescatamos Dos empresas De las Cuatrocientas Cincuenta Y seis Veintiséis Veintiocho Que tenía Registradas Que tenía El Estado Nada más Nos quedan Dos Y de esas dos Pues Pues Gracias a Dios Son las más Importantes Si no Pues Estaríamos En una crisis Total Por no tener Energía Pero A final de cuentas Lo que también Sucede Pues Que venda Las empresas Del Estado Pues van a ver Que Que gran error Y la oligarquía Pues dudo Bueno Si es la oligarquía Argentina Está muy bien Que se quede Pero si es la oligarquía De las potencias Mundiales Y las empresas Transnacionales Pues entonces Agárrense ¿Por qué? Porque a final de cuentas El servicio Va a estar regulado Por el precio Internacional Es lo mismo Que nos pasa Con la gasolina Aquí en México A pesar de que México Pues Tiene El sistema Productivo Para crear La gasolina Transformarla Tiene el petróleo Tiene todo Pero Cuando tú Sujetas Un energético Al precio Internacional Pues no No lo vas A regular Tú En este caso También Este Los impuestos Y también Este Los subsidios Pues si Las empresas Son privadas De las Concesionarias De gasolina Y el gobierno Otorga un subsidio ¿Quién creen Que se queda el subsidio? Pues las empresas Pero ahí Este Tuvimos un presidente Listísimo Enrique Peña Nieto Que Vendió Concesionó Totalmente Este Las estaciones De servicio Y ahorita Pues no hay Poder humano Que haga Que baje La gasolina Si ese subsidio Le llegara Directamente A la población Pues si Entonces Tendríamos Gasolina De 15 pesos El litro Al igual Que pasó Con lo de Gas Bienestar Al estado Le cuesta Muy poco Producir Este El gas Pero los precios Del comercio Internacional Es Las cámaras De comercio En este caso De la industria Del gas La industria De los Hidrocarburos De las gasolinas Son los que regulan Y más cuando Crean comisiones Reguladoras Y que pues Totalmente Pues favorecen A las empresas Privadas Y no a la población Entonces pues Yo he escuchado También el discurso Nobs Que los zurdos Los de izquierda Y todo Pues yo creo Que No ha visto Tampoco Si él Admira Donald Trump Pues Donald Trump Pues también Este De alguna manera Por algo No Ganó la reelección Entonces Este Y ahorita Está Este Joe Biden Al final de cuentas La política También en Estados Unidos Son intereses Grandísimos Por eso hay Nada más Dos partidos O los demócratas O los republicanos Y por lo regular Se alternan Ocho años Del poder Y después regresan Los republicanos Después los demócratas O si Termina antes El mandato De todos modos Se regresa Pero queda En dos bandos Y los intereses Económicos Van para allá Y pues Nada más Le recuerdo Al Al presidente Electo Presidente Javier Miley Aquí en México Tenemos un dicho Y que nos lo han dicho Y es la doctrina Monroe También América para los Americanos No Los norteamericanos No los latinoamericanos Ni sudamericanos Y los Estados Unidos Tienen socios No amigos Si no Que nos pregunten 60% De nuestro territorio Nos los quitaron Nos están Este A cada rato Este Sancionando Los productos Que A que Nosotros producimos Y exportamos A Estados Unidos Y a pesar De que Los que exportan Son Empresas Norteamericanas Ojo Y tenemos Una frontera Común Nosotros en México Pensábamos Que no teníamos Un ejército Poderoso ¿Por qué? Porque todo el mundo Era el mito Que decía ¿Para qué México Tiene un ejército Poderoso Si Estados Unidos Nos defiende Quien se meta Con nosotros Este No se le acaba ¿No? No Pero pues Lo que no Nos las acabamos Es la población Pero nosotros Pues tenemos Otro Otra ventaja Que Estamos Colonizando Los Estados Unidos La Somos La tercera Raza Mayoritaria Ya en los Estados Unidos Se habla Ya el español Y pues En el transcurso De 12 años Van a ver Que va a haber Un presidente México Americano Entonces Pues Dudo que Llegue a esos niveles De En este caso Lo que nosotros Le vendemos A Estados Unidos Lo que Estados Unidos Nos vende Lo que nosotros Le vendemos a Canadá Y Canadá Nos vende Pues Es Una cifra Espectacular Y Nuestras economías Este Van ligadas Ya pertenecemos Al comando norte Y pues Ahora si que No hemos Dolarizado La economía Porque Porque estaría Cediendo Totalmente La autonomía Pero pues Si el señor Pues Es patrocinado Por las empresas Multinacionales Las potencias Extranjeras Pues que Podemos esperar Que podemos esperar Y pues Esperemos que no se muera De un coraje O de un paro cardíaco Un embole En esos Arranques De cólera Que tienen Pero pues En verdad Pues Algún día Algún día Por ahí Habrá 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 Tiempo Para un debate En otra posición Claro está Pero Sería la respuesta Que le daría Un mexicano Al señor Javier Milei Y también A esos argentinos Que pues Como todo Si no es que Somos nosotros Bicampeones De fútbol Así Pero nosotros Juveniles Y de muchas Ramas Cuando Se quiten La corrupción Y el nepotismo De su gobierno Pues También Aquí Algún día Seremos campeones De fútbol Pero pues Por lo pronto Tenemos algo en común La corrupción El nepotismo Y el tráfico De influencias Y Sobre todo Que somos Países En vías de desarrollo Tercer mundistas Y debemos Una cantidad De dólares A las potencias Pues el señor Quiere dolarizar Pues que lo haga Está en su derecho Pero Lo que se le dice Que a México No nos resultó Precisamente Vender Todas las empresas Del estado Y pues ahorita Estamos en problemas Porque no tenemos Medios de producción Y pues Somos un país Abarrotero Argentina Por lo menos Hace aviones Hace Armiento Hace Hace cierta tecnología La van a vender Pues Pues Ya después Le tendremos Que comentar Cómo es La situación Entre abarroteros ¿No? Bueno amigos Y amigas Yo soy El Petón Analítico Estamos en Youtube Instagram Prestige Like and Inc Whatsapp Signal Like and Inc Facebook Messenger Messenger Y demás redes sociales Amigables Y que tengan Buena noche Y que tengan Un buen inicio De semana Hasta la próxima Hasta la próxima Adiós A